Se trata del capitán William Méndez Ramírez, abogado y miembro de la Policía Nacional, el cual fue brutalmente asesinado a tiros por presuntos atracadores, informaron algunos vecinos y parientes de la zona. Es un hombre buenísimo, es un patriota, el que cayó fue un patriota, un hombre del pueblo, un militar bueno, decente, amigo, y viene un delincuentico y lo mata. Está muy feo porque ya a las 7 de la noche tenemos que estar trancados. Si no, se comen los que están y los que no están. Así que hay que meterle mano a eso. Están con el poder a poner la delincuencia aquí, uno puede, uno tiene que cuidarse temprano aquí, porque ellos son los que mandan aquí. Hay que poner mano dura, sí, porque están todos los barrios contaminando con la delincuencia, claro. Esa juventud de ahora no sirve, no tiene que caerle encima toda esa juventud, y tratar porque ellos andan con más almas en las manos de noche que la misma policía. De su lado, el director de comunicación estratégica y vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, informó que la institución del orden está investigando el caso para dar con los delincuentes. Para ubicar a los responsables. A través de esta persona nosotros estamos tratando de obtener algunas informaciones, así como de algunos videos que hemos estado levantando en zonas aledañas donde ocurrió este lamentable hecho la madrugada del pasado jueves. Asimismo, representantes de los derechos humanos en el sector de Las Cañitas externaron que el oficial era una persona muy querida en su comunidad y que esperan que las autoridades den con los responsables lo más pronto posible. Un policía ejemplar, y vuelvo y reentriego, una persona sumamente entregada a las necesidades del sector, del barrio, de la comunidad, siempre pendiente a los errores que cometían los jóvenes y él buscando la manera que por la vía correspondiente a través de nosotros se pudieran aclarecer el error que ellos cometían. Siempre le preocupaba su barrio y su sector y estaba siempre pendiente a las necesidades. Cabe destacar que el capitán William Méndez era abogado de profesión e ingresó a la fila de la Policía Nacional en la promoción 77 de Atillo San Cristóbal el 18 de febrero de 1991, donde una pequeña comisión de excompañeros de armas hicieron presencia en el velatorio. Logan Jiménez les informó.